Son los amigos, familiares y colegas de Juan González Farfán, conductor de un colectivo que desde el jueves en la noche está desaparecido. Salió a trabajar desde Villa Alemana con dirección a Viña, pero se perdió su rastro y ahora ellos se organizan desesperados para encontrarlo. La verdad que desde que él desapareció, nosotros no tenemos ninguna información. El viernes yo fui a Carabinero a presentar la denuncia por presunta desgracia. Ella pensó que el teléfono de Juan estaba apagado, pero pasaron las horas y no volvió a la casa. La mañana de este viernes en Viña del Mar Alto apareció el automóvil, abandonado por un sujeto que lo conducía contra el tránsito y que al verse acorralado por Carabineros huyó por esta quebrada. Y parece que se le pinchó la rueda justo en ese momento. Otra día llegué a la rueda media desinfla, entonces el tipo lo único que hizo fue bajarse y arrancar y se tiró por la coruña abajo, se tiró por la quebrada hacia abajo. Se notaba que el tipo se había robado el auto. El GOPE buscó pistas en ese sector, pero aún no hay novedades. El automóvil fue trasladado a una comisaría y allá los familiares del conductor desaparecido notaron que había manchas rojas en distintos lugares del vehículo. Yo entré, abrí la puerta del auto, apagué las luces que estaban encendidas y me fijé que en la rueda de repuesto que habían cambiado los delincuentes había sangre. Levantamos la alfombra y ahí nos encontramos que estaba todo manchado. Bueno, volvimos a entrar a la comisaría, le informamos a Carabineros que había sangre, lo cual ellos ni siquiera se habían dado cuenta. El colectivo, el vehículo, aparece en el sector alto de recreo, abandonado con la especie de valor, incluso el teléfono celular de este colectivero. Los hijos encontraron manchas rojas, seguramente de tipo orgánica, que en estos minutos están siendo periciadas por la policía de investigaciones. Desde ese hallazgo, esta familia no sabe qué pensar ni dónde buscar. Pueden ser tantos, los lugares dicen que las manos se hacen pocas. Nosotros ya no podemos esperar más, han pasado muchos días y necesitamos ubicarlo, necesitamos ayuda, necesitamos que venga bombero, rescate. La ayuda que sea se agradece, se agradece porque nosotros ya no tenemos herramientas, nosotros estamos agotados. Ya estamos desesperados, queremos que mi hermano aparezca. No tenemos ningún rastro de él, solamente su vehículo. Pero la familia entera está desesperada porque esto fue el jueves, ya estamos domingo. El vehículo de Juan fue visualizado transitando por Valparaíso el jueves en la madrugada, lugar que no era parte de su recorrido habitual. La poca información que tienen hace más confusa la desaparición de este trabajador y padre de 39 años. Nosotros estamos prácticamente buscando una aguja en un pajar porque no sabemos dónde está Juan. Nadie sabe, nadie tiene claridad en dónde está. Es súper amplio poder buscarlo porque más encima hay harta desinformación detrás de esto. Por favor le pido a la gente que sea súper consciente porque estamos buscando a una persona, estamos buscando a un padre de familia, estamos buscando a un amigo, estamos buscando a un hijo, a un papá. Pistas falsas y pocos recursos han hecho difícil la tarea para todos ellos, que incansablemente siguen en la búsqueda, mientras la PDI realiza los peritajes del vehículo y el teléfono de Juan González, lo que podría arrojar por fin rastros de su paradero.